Si hicimos nuestros pasos al templo con alegría un ángel nos acompaña, el que nos sirve de guía Si hicimos nuestros pasos al templo con alegría un ángel nos acompaña, el que nos sirve de guía Si hicimos nuestros pasos al templo con alegría Si hicimos nuestros pasos al templo con alegría un ángel nos acompaña, el que nos sirve de guía un ángel nos acompaña, el que nos sirve de guía Si hicimos nuestros pasos al templo con alegría 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 un ángel nos acompaña, el que nos sirve de guía Si hicimos nuestros pasos al templo con alegría Si hicimos nuestros pasos al templo con alegría